Hola mi amor ¿Y ahora qué quieres Amanda? Nada, solo pasaba por acá y te vi Y decidí venir a hacerte compañía ¿Compañía? Yo no necesito compañía y mucho menos si se trata de ti ¿Por qué eres tan grosero conmigo? Nomás estoy siendo sincero Es más, no tengo por qué estarte soportando ¿Soportando? Tan difícil es que me quieras aunque sea un poquito Recuerda que tú y yo ya no somos nada Pero es porque tú no quieres No porque si fuera por mí, yo encantaba ¿Estás hablando en serio? Ni loco regresaría contigo Tú eres la persona más tóxica e insegura que he conocido Por eso terminamos Tú dices como que si yo fuera la peor mujer del mundo Bueno, lo importante es que ya no somos nada Así que por favor déjame en paz Pero ya vete No sé por qué eres tan pésimo conmigo Vete de mi novia, no quiero que te vea Hola mi amor, ¿todo bien? Hola mi amorcito Sí, todo bien Amanda es una conocida pero ya estaba por irse ¿Verdad Amanda? Sí, ya estaba por irme Adiós 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 Pero ven, siéntate mi amor ¿Quién era ella amor? Nada importante, nomás es una conocida Pero ¿cómo estás? Cuéntame Pues muy bien cielo Ayer por fin pude lograr terminar toda la serie ¿De verdad? En serio no logro entender cómo Miguel prefiere Esa mosca muerta antes que a mí Ya, tranquila amiga Tú sabes que entre tú y Miguel ya hace tiempo se terminó todo No lo voy a entender Yo a él lo amo y él me ama a mí Solo es cuestión de que lo asimile Yo creo que él ya lo tiene muy claro No quiere estar contigo Bueno, ¿y tú? ¿Eres mi amigo o mi enemigo? Porque por lo que veo eres lo segundo Soy tu amigo Pero quiero que entiendas, ¿sí? Tranquila No pasa nada Mi amor, creo que hay algo que debo decirte A ver amor, cuéntame Sabes, es algo que debí contarte hace mucho tiempo Pero creo que ahora es el momento indicado Dime ¿Recuerdas a la chica que estaba conmigo hace un rato? La recuerdo muy bien Bueno, ella es mi ex Terminamos hace mucho tiempo Porque ella es una persona muy celosa e insegura Sabes Ella quiere volver conmigo Pero está claro que yo ya no quiero nada con ella Gracias por contármelo, mi amor Pero no te preocupes de eso Te lo digo porque Sabes No quiero que haga algo que nos vaya a afectar nuestras relaciones Ya verás que no pasará nada de eso, ¿cierto? Gracias por comprenderme Se me tiene que ocurrir algo No, eso no Tiene que haber algo para recuperarlo Aquí puedo No se me ocurre nada No, eso no Eso no funcionará Sí Eso sí Claro Tú eres mi amigo, ¿verdad, Jacob? Por supuesto Ok Entonces necesito que me ayudes en algo ¿En qué cosa? ¿Cómo que en qué cosa? Recuperar a Miguel Pero, ¿cómo haríamos eso? Mira, muy fácil Solo te tienes que hacer pasar por un chico que sale con la noviecita No Eso me atraerá muchos problemas con este muchacho No, tranquilo Yo lo conozco perfectamente Él no te hará daño Lo que él no soportará es que tú beses a su novia frente a él Espera, ¿qué? ¿Quién habló de besarnos? ¡Lo estamos hablando ahora! No Eso no funcionará Claro que sí ¿Eres mi amigo, sí o no? Ya te dije que sí, pero... Pero entonces ayúdame y que se vea que eres mi amigo Está bien Dime ¿Cuál es tu plan? Bueno ¿Cuál es tu plana? 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 Mi amor, te quería decir si vamos al cine A ver esa película que tanto te gusta En serio, mi amor, eres tan lindo Creo que sí, mi vida Hola, mi amor, tanto tiempo sin verte ¿Qué te pasa? Yo no te conozco Si llevas varios meses saliendo conmigo Cierto, eso ya es mi Mi amor, yo ni siquiera lo conozco Mira, amigo, creo que te equivocaste de chica Lo mejor es que te vayas No, si ella es mi... Te dije que te vayas Mi amor, ¿pero no lo conoces? No, ese hombre está loco Mi amor, ¿estás segura que no conoces a ese hombre? Sí, mi amor, yo nunca había visto a ese hombre ¿Cómo es posible que le hayas perdonado una infidelidad? ¡Eres un tonto! ¿Y tú cómo sabes sobre eso? Sabía, sabía que tú estás detrás de todo esto Mira, quiero decirte que no te esfuerces más queriendo arruinar nuestra relación Y a mí ni yo somos muy felices Y nada ni nadie nos va a hacer que nos separemos Así que por favor, ya aléjate de nosotros Vente, mi amor Ya no podré recuperar a Miguel Me siento como una tonta Solo era un niño cuando te dices Estuve cerca la primera vez Sombré muchas risas Y mis nervios se apoderaban de mi ser Mis manos temblaban, mi boca cerrada Mi corazón se aceleraba más Mi corazón se aceleraba más Eras tú la dueña de este sentimiento Eras tú la que llenaba por completo Era solo tú mi sensor de amor Solamente quería Amarte sin límites ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.